¿Es aquí donde me van a sembrar? ¿Que no hiciste al Chema? Nadie te va a hacer nada, mija. No entiendo. Mira, lo que hiciste no solamente se lo hiciste al Chema, me lo hiciste a mí y a todos los vatos que perdimos cuando intentamos sacarlo de la cárcel. Si por mí fuera, yo te hubiera dejado bien ahí encuerada en el desierto para que te tragaran los coyotes. Ya, ándale, bájate, pues. ¿De verdad? ¿Me van a dejar ir? Claro que te vamos a dejar ir. ¿Ves ese avión? Te vamos a llevar a Texas, mija. Y ahí te vas en un vuelo comercial. Con tu nueva identidad y así de fácil. ¿Cómo ves? ¡Órale, muévete! Que no se te vuelva a ocurrir cruzarte en nuestro camino, hija de tu p... madre. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Ya comieron mis hijos? Simón, ya se echaron un taquito. Oye, Toro, dime la neta, la neta. ¿Por qué te caigo tan mal, güey, eh? Dime. No me caes mal, Regina. Yo solo hago lo que tengo que hacer, eso es todo. Esto es mentiroso. Ya, déjame. Ey, 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 ¿qué alegan o qué? Nada. ¿Cómo estás, Chema? ¿Dónde está el rojo, eh? Salón, hija. Ah, está bien, fue a hacer un mandado. ¿Qué? ¿Por qué no viene lo extraño? Extraño rojo, extraño besarlo, extraño estar conmigo. Sí, sí, tranquila, ya te dije. ¿Dónde está? Pues que fue a hacer un mandado, ya te dije. ¿Eh? No te preocupes. Quédate a dormir, órale. No, no tengo sueño. Bueno, igual te vas a ir a dormir, cabrón. Órale, con todo y traguito. Le voy a decir al rojo, vas a ver, ¿eh? Que me dijiste cabrón. No, no seas chismosa. Órale, a dormir. Pues a mí me respetas, cabrón. ¿Ustedes qué, eh? Ya no me dejes cuidando a esta vieja, Chema. Está más loca que una cabra. Me preocupa. No, pues a mí también me preocupa. No se vaya a caer, cabrón. Si pasa algo, el pinche rojo me mata. Bueno, ni pedo. Usted es su vieja, güey. Nos tenemos que aguantar. ¿Que la venga a cuidar él? Sí, pero no puede, cabrón. Está bueno. ¿Qué hubo? ¿Te guacaríaste del miedo? No me mate, rojo. No me mates, por favor. La neta, la neta. Es que debería. Pero yo sí sé lo que es la lealtad, no como tú, pita traidora. Límpiate, pues. Gracias. Camina, hay que salir de esto. que quiero llegar temprano a ver a mi mujer y a mis niños. ¡Púrate, pues! Me voy. ¡Ja, cabrón! A ver, Narváez, abre esta madre. Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Mire, mi coronel. Lo sabía. Si no son tan ingeniosos como parece, ¿verdad? No, ma... Cabrón. ¿Con esto pensabas pagar que nos calláramos todo lo de la heroína pin chino? ¿Eh? ¿Cómo así quieren? ¿Así? ¿Cuánto más, cabrón? ¿Cuánto más? Mire, mi coronel. Lo que tenemos aquí. Uy, ¿por qué te pones tan tensa, Chinita? Este sí es del Chema. Yo creo que sí, Narváez, porque se le siente muy nerviosa esta China. Te quieres hacerla fuerte, pero estás nerviosa, cabrón. Vamos a ver, ¿aquí tienes el teléfono del Chema o no? Lo tendrá en sus contactos como el Chema Venegas. No, no creo que seas tan pedo, ¿sí? Márcale. ¡Márcale! Ay, Pintoro. La verdad es que yo no sabía lo fuerte que me había pegado esa vieja. Hasta que la tuve enfrente, güey. Pues, si ya lo hizo una vez. Pues, más le vale que no. Porque si no, ahora sí la mato, cabrón. Sí. Bueno, hablando de cosas más importantes, mañana nos vamos a Mexicali, güey. Nos vamos a guardar un rato. Para que el Rojo se encargue de los asuntos pendientes, ¿no? Chao, güey. Ay, saludo, cabrón. ¿Entonces qué? ¿A dónde se va a ir a invernar, doña traidora? ¿Con cuánta feria que te hicimos ganar estás viéndote, mi hija? Con la suficiente para empezar de nuevo. ¿Y tú creíste que el Chema no te iba a encontrar? ¿O que yo? Tal bien, Pintoro. Ya te desahogaste. Si no aceptas que el Chema me haya perdonado la vida, ¡entonces mátame tú! ¡Aviéntame del puto pillón de una vez! ¿Tú crees que no tengo ganas? Quiero irme al sur de Italia. Dejé algunos contactos en el Gabacho para que los contacten en Seattle, Chicago. Es algo que ya tenía hablado antes de que pasara lo que pasó. ¿Y tú crees que estamos tan pen como para caer en tu trampa? Te lo juro, Lujo. ¿Cómo voy a querer entramparlos después de que me perdonaran la vida? Bueno, ¿y estuvo bueno la pelea o no? Sí, pero más bueno va a estar el sueñito que me voy a echar, güey. Cuérdate que nos vamos mañana. ¿Quién estará marcando estas horas, güey? Bueno. Chema, aquí están los sardos. Nos encontraron cosas. Ya les dije que nada es tuyo, pero quieren hablar contigo de todas formas. ¿Qué pasó, Chema? ¿Hasta que nos volvemos a hablar, cabrón? Bueno, pues, ustedes me disculparán, pero me preocupa que la mandan de chip y la voy a ver. Veías la feliz, cabrón. Claro. ¿Recién casados? Casi, casi. Lo que pasa es que el cabrón no se la coge bien. Hoy traes más de estos. Sí, claro. Les vamos a llevar a los gringos que vamos a ver mañana, cabrón. Sí, señor. Y después te voy a pedir un encarguito. Lo que me comentaste antes, lo de infiltrarme. Es Homero. El Chema no va a saber ni por dónde le llegaron los madrazos. Le vamos a llegar por todos lados al cabrón. Ya tengo gente buscándolo para saber dónde anda. Chance y la merca y la lana te valgan madres, cabrón. Pero yo no creo que te guste dejar en mis manos a la Chinita. Además, su papá también está aquí. Mira, Chema, se pueden poner feas las cosas, cabrón, a menos de que lleguemos a un acuerdo, cabrón. Escúchame bien, cabrón. No les vayas a poner un dedo encima de ninguno de los dos. ¿Quieres hacer business conmigo? Déjalos en paz. Es más, veme diciendo cuánto vales, cabrón. Ey, 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 a ver, bájale de hue... Mira, vente para acá y lo platicamos, ¿sale? Pero eso sí, cabrón, no te vengas con todos tus cuates. Estamos en confianza, no mames. No vengas, Chema, ¡es una trampa! ¡Lucy! ¡Grweder sí! ¡Mapá, sí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Suéltame! ¡Dios! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¿Qué hubo? Pues ya voy de regreso. Dejé a la mavera en plena madrugada como quedamos. Pues yo ya me adelanté, rojo. Ya me estoy moviendo para Mexicali. El Centeno y el Narváez le pegaron una visitada a Mr. Juan. Pusieron a la Lucia a llamarme. Esto no va a terminar nada bien. No me he podido comunicar otra vez, ch... Pues aguas con eso. Seguramente quieren que piques para agarrarte de nuevo. Pues sí, pero tampoco voy a dejar que j... mi gente. Si quieren que nos entremos a tiros, a tiros nos vamos a entrar. Esta marranada es de don Ricardo Almenar. Ahora sí se les va a aparecer el diablo estos cabos. ¡Acelera, cabrón! Pues espero que cuando termine en su trabajo usted pueda regresar. Esta es su casa. De verdad es el mejor invitado que hemos tenido. ¡Ah, cabrón! ¿Qué me hace, señora? Muchas gracias y con gusto regreso. No ha venido nadie, así es que no te adornes, hombre. Ahí está. El rey siempre tan simpático. ¿Qué pasó, Centeno? ¿Qué? Pues no seas pe... Pero... No, 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 ahorita lo resolvemos. ¿Sí? Vámonos, hay que solucionar un asunto. Perdón, disculpen, hijo. ¿Qué pasó, ma? No sé. No sé. Pero fueron a ver a Centeno porque tienen alguna bronca. Sí. Y no pude escuchar, no sé qué pasó. ¿Y tú? Siéntate, mi hija, ponte a desayunar, te sientes mejor. Sí. Hey, boss. ¿Cómo te acaba de ir con los Roberts, Andrews? Bien, bien. Ellos se fueron. El caso está cerrado. Muy bien. Espero que ahora sepan aprovechar su nueva condición de testigos protegidos. Ahora lo que hay que hacer es irnos con todo en contra del c... de Chema Venegas. ¿Te dieron la lista de clientes de Leslie Carroll? Bueno, tenemos algunos nombres, pero no sabemos quién está importando el cocaína. Pues ahora lo que vamos a hacer es irnos con todos. Por ahí encontraremos a las cabezas. Voy a comunicarme con Ponce para ponernos de acuerdo y trabajar en equipo. López, ¿alguna noticia de Venegas? No, nada en concreto todavía. Te hablo para decirte que nos vamos a ir con todo en contra de él y de cualquiera que esté coludido. Así que tenga tu equipo trabajando en México en esto. Juntos podremos tener mejores resultados. No, pues va a estar difícil. Porque no sé qué pasó aquí. No está Centeno, ni su gente, ni la señora de limpieza está. ¿Joaquín? ¿Qué le pasó al Chema? No, tranquilízate. Nuestro hijo está bien o por lo menos no sé más. ¿Y entonces qué haces aquí? ¿A qué viniste? ¿Que no se supone que tienes que estar trabajando? El trabajo no es importante ahora. Oye, ¿me puedo quedar unos dos días en tu casa? Nada más en lo que encuentro dónde instalarme. Me vine a vivir aquí, Elvira. 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 Órale, capriba. Abusado. Dos, a la fuente. Otro allá. ¡Vamos! ¡Vamos! No puede ser. Estoy embarazada. Está muy tranquilo todo, ¿no, Torito? Está raro, Chema. Si ya sabemos cómo se portan estos, lo más normal es que nos estén esperando. ¡Bajen las armas! Espérate, puede ser una trampa, Chema. Espérate. El Gracias por ver el video.